Vean lo que tenemos aquí, llegó el momento de que conozcan a los México Wild Lords, un equipo de atletas que se han ganado el respeto del país, muchachos, por sus grandes actuaciones en los campeonatos de vencidas. Pero, ¿será que son tan fuertes? Chequen esto. El mundo de las vencidas puede ser considerado como poco conocido para algunos, pero es un deporte que involucra mucha disciplina y concentración, ya que un mal movimiento durante esta práctica puede convertirse en una dolorosa lesión. Curiosamente, nuestro país es un gran exponente de este deporte, contando con varios equipos en todo el territorio, justo como los Wild Lords. Un equipo de atletas de alto rendimiento que tiene presencia en varios estados como Chiapas, Sonora, Monterrey y Ciudad de México. Campeones de varios torneos internacionales y dignos representantes del deporte nacional, estos chicos vienen a demostrarnos que no todo se trata de músculos y testosterona, todo a través de una demostración especial en donde más, sino aquí en el foro, te venga la alegría. Efectivamente, están aquí con nosotros los Warlords. Por este lado tenemos a Eduardo Castillo. ¿Qué pasó, mi Eduardo? ¿Qué tal? Bienvenido. También tenemos a José Mar. ¡Ey! ¿Qué onda? Es como el capi mamado. Muy bien. Uciel Mendoza. ¿Qué pasó, mi Uciel? Y por otro lado, a Héctor Mendoza. Muy bien, muchachos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Pasen, por favor, dos a colocarse ahí, mientras tú me vas explicando cuáles son las reglas básicas de esta arte. Pues mira, para iniciar, los hombros tienen que estar bien alineados. ¿Hombros alineados? Las muñecas tienen que estar bien alineadas igual. Se deben de ver las falanges. Ok. Se deben de ver las falanges. Exacto, sí. Las falanges se deben de ver. ¿Cuál es un agarre ilegal? Un agarre ilegal sería que no se viera el pulgar. Ah, se tiene que ver el dedo. Después se tiene que ver el dedo. El dedo con uña. Y también siempre tienen que estar bien alineadas las muñecas. Ok, ¿eso? Eso sería ilegal. Eso es una daña. Exacto, hasta que empieza. Ya que una vez que das el go, ya pueden flexionar, salir. ¿Se juega por rounds o por...? Si es un torneo, es a doble eliminación. Si pierdes dos veces, estás fuera. Y si es un supermatch, luego es 3 de 5. Ok. Que gane 3 de 5. Ok, para valorar a los talentos que tenemos aquí, platícanos. ¿Son campeones de dónde? ¿Qué tipo de talento tenemos aquí? Héctor es campeón nacional. ¿Ah, sí, Héctor? Sí, él también quedó subcampeón nacional. ¿Subcampeón? ¿O sea, él le ganó? No, él es de categoría menos 60. Y en general todos hemos tenido así como buenos lugares en varios torneos. Muy bien. El brazo derecho es el poderoso, ¿no? El izquierdo. El derecho, el izquierdo. Ah, el izquierdo. El izquierdo es más fuerte. Muy bien, entonces hagan una pequeña demostración, por favor. El duelo es bastante rápido, si no entiendo, ¿eh? Sí, sí, dura segundos. Ok, entonces. Por ejemplo, sería que estuvieran bien alineados aquí. Alíguense, por favor. Ready, go. Pues ahí la inflexión. Ahí está la inflexión. Y el chiste es calar con todo el cuerpo. Sí se puede colgar, sí se puede colgar. Sí, el chiste es calar con todo tu cuerpo. Ahí está, con todo tu cuerpo. Exacto, sí. ¿Quién gana? ¿Ya tocó aquí? Ya, tocó. Sí, ya, si toca aquí. Si levanta el codo, está... Estás sudaste, ¿eh? Muy bien. Está muy fuerte. Venga, está bien. Los hermanos... Los hermanos Mendoza. Los hermanos Mendoza, especialistas en vencidas. Igual, por ejemplo, esto es ilegal. Esto es ilegal. Ajá, exacto, sí. Esto es ilegal, sí, es ilegal, sí. No vas a ir. Ready, go. Ay, ya se le dobló. Ya has tronado. Eso es, por ejemplo, es una falta. ¿Es una falta? Sí, si sale el codo, es una falta. ¿Sale el codo, es una falta, ok? Sí, exacto. Falta. A las dos faltas, queda el macho. Muy bien. Llevas una falta, venga. De nuevo, a ver. Tres, dos, ready, go. Go. Ahí empezó a torcer, ya empezó a torcer. Uy, uy, ¿algo tronó? La medalla, la medalla. Ah, la medalla, ok. Muy bien. Ahí está. Ya ganó el hermano. Mendoza. Y te tocó la litera de abajo. Felicidades, ¿sale? Felicidades. Muy bien. Ustedes son muy poderosos, pero nosotros también tenemos nuestro poder. Mi querido Héctor, quédate ahí, por favor. Ok. Será retado ahora por el equipo de Venga la Alegría. Pasen, caballeros. Pasen, por favor. Uno por uno, ahí está. Cada uno tiene, pues, sus poderes. Eso, ahí está, Horacio. El chichino, ¿qué es? Venga, chino. Venga, chino, dale. Oigan, el chino es de karate. Sí, claro. Vamos, chino. Chino, tú puedes. ¿Cómo le va el chino? ¿A mí cómo le va? No, para. Hay que hacer eso. Emparejalo. Pon los dos chips contra él. Dos chefs, dos chefs. Vamos a combinar. Dos chefs contra Héctor. Venga, venga, Marín. Ok. 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 Recárgate, sope en color. Oye. Espérate, ya. Ponla, apunta a salida. Así, así. Nos colgamos, nos colgamos. Una, dos, tres. ¿Ya? Ahí está, Marín. Vean esta ridiculeta. No, no, no. Vean esa ridiculez, ¿no? No, no, no. No, 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 ya, 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 ya. ¿Sabes qué parecía? ¿Vieron que me colgué? Cuartener contra el tren y... Gracias, por favor. Yo sé que tú traiendes una vida fit. Inténtalo. Tengo una vida fit, pero tampoco estoy imbécil. O sea, hola. Un intento. Hola, ¿qué tal? No, 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 no. Ya, 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 ya. Que ya, 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 ya. Son espectáculos, son espectáculos. Una, dos, tres. ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! Ahí está. ¡No, no, no! Nos está manipulando. Está riendo. Está riendo. ¡Nos está contando un chiste! Hola, él también. ¡Dale Horacio! ¡Amigos, que no se les caiga la mano! ¡Dale Horacio! Y que nos cuente qué va a hacer al rato él. ¿Saben qué? Acabo de entender a Ricky Martin ya. ¡Deslampados! Ellos esto traen barrio. Oye, yo no necesito. Se ve, se ve. Por favor, a ver, demuestale. Enséñale lo que traemos. No se vuelve a sacar más. No se vuelve a sacar más. Enséñale, miren lo que traemos. Ahí está. Esto es por Mamadinsky. ¿Listos? Colóquense, por favor. Y terminando sus panzas. Colóquense, por favor. Agárrala, ahí es el truco. Ahí está, se les tiene que ver la uña. No se van a sacar punzas. No tiene fuerza en la mano. ¡Felic! 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 ¡Dale! ¡Felic! ¡Aguas, Pato! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya déjalo mandarnos! ¡Ya déjalo mandarnos! ¡Ya déjalo mandarnos! ¡Felic! Para nuestro equipo, pero esto no se va a decir. Hicieron puré de payaso. Incluso Pato se arrimó aquí, Oscarín. Y perdió de dos formas, Oscarín. De dos formas. Pero ganó de otra. Pero esto no se va a quedar así. Nuestro equipo tiene que mantener su dignidad. Vamos a retarlos en una jalada de reata. ¡Vamos, equipo! ¡Equipo! Todos los hombres deben estar aquí, desde todos los hombres. Pásenle ustedes también, por favor. Venga, chavos, ¿eh? Yo voy atrás. Vete atrás. Hasta adelante. ¡Hállale! ¿Cómo? ¡No! ¡Hállale! 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 Pásenle. Nos falta Roger, un ser sumamente poderoso. ¡No! ¡No está, Roger! ¡No está! ¡Vamos a ver! ¡Háganse para acá! ¡Háganse para acá todos! ¡Háganse para acá! ¡Háganse para acá! ¡A ver! ¡Venga, venga, venga! ¡Háganse para acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí estamos! ¡Aquí es el centro! ¡Ahí estamos! ¿Viste el juego de Calamán? ¡Échate para atrás! ¡Acuérdate! ¡Gracias en los ojos, amigos! ¡Gracias en los ojos! ¡Gracias en los ojos! ¡Aquí está la raya! ¡Agárrate, agárrate! ¡Échense para atrás! ¡Deja de tocar a los contrincantes! ¡Ojo! Cuando nos ganes no te vayas a estrellar en la pantalla y por favor salió un cariño. Aquí está la línea. Tienen que pasar esto, supongo que a otra línea que es imaginaria. Muy bien. Siento que no hay manera que ganemos. ¡Sí, se puede! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Aguanta, aguanta! ¡Venga! ¡Venga, la alegría! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, muchachos! ¡Su dignidad está intacta! Es que me resbalo. ¡Guau, güey! ¿Es eso qué? ¡Guau, felicidades! Oye, le ganamos a los mamados. Sí, eso quiere decir que para la reata somos especialistas. Pero las vencinas no. Muchachos, gracias por estar aquí, de verdad. Gracias. Teníamos guardado una arma secreta, pero ya no fue necesario utilizarla, Balú. Te quedas guardado, ¿ok? Muy bien, perfecto. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. ¡Éxito! ¡Gracias! ¡Vamos a aceptar a México! Ahí está. Cuando quieran retarnos en la calle, se retan sin ningún problema. Claro, claro. Entonces, continuamos aquí. ¡Venga, la alegría! ¡Eso! ¡Ah! 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 Gracias.